Cloud, todo tuyo Gustavo. Vale, bueno, hola a todos, muchas gracias por unirse a la charla. Primero que todo, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que en particular a mí me ha funcionado bastante, este método que he venido aplicando y por eso lo quería presentar. Es bastante sencillo, pero la idea, lo que me motiva a dar la charla es enseñar alguna forma que algunos puedan aplicar para que puedan aumentar su productividad y que a la vez logren ser un poco menos adictos al trabajo, por así decirlo. Entonces esto los va a ayudar, por supuesto, si ustedes quieren alcanzar un objetivo en busca de ese método de organización, porque yo soy partícipe de que siempre los métodos no son iguales para cada tipo de persona. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar esto. Primero necesitamos solo unos ingredientes. Para mí los más básicos son los que voy a decir a continuación, que vienen siendo motivación, disciplina, un balance y una organización efectiva. En estas tres primeras áreas que vemos acá, que son motivación, disciplina y balance, no vamos a profundizar tanto, ya que yo no soy un experto en el ámbito psicológico ni nada por el estilo, pero sin embargo me parecieron puntos importantes a destacar, por lo que les voy a contar algunos tips que yo aplico diariamente por ahí en relación a esas tareas que enfrento todos los días. Entonces, lo primero es creer en ti mismo. Es parte de la motivación, tal cual como lo dice acá esta imagen. Principalmente, mantenernos motivados es la clave para garantizar el éxito que queremos tener realizando las tareas y en la vida en general, con los objetivos que nos planteamos. Entonces, podemos tener en cuenta estas situaciones que vamos a ver a continuación. Hay una técnica que yo aplico, que es hacerme este tipo de preguntas en el momento en el que de repente me siento desmotivado, que no encuentro el propósito del día a día, entonces esto sirve bastante para recordarlo. Entonces, si por ejemplo vemos la primera pregunta, ¿qué beneficios personales obtendré al finalizar la tarea que estoy haciendo? Yo participé de que sin importar de qué se trate la tarea, siempre podemos sacarle algún aprendizaje, ¿ok? Siempre. Por ejemplo, si nos enfocamos en el área de desarrollo, vamos a implementar alguna tecnología que no hemos utilizado en algún código y como resultado vamos a ampliar nuestros conocimientos. Si bien estamos trabajando, también algo nos va a quedar de eso para nosotros y eso definitivamente el conocimiento es algo que no tiene un valor monetario, por así decirlo, sino que es algo invaluable para nosotros mismos, ¿ok? Y ese crecimiento que nosotros podemos tener por esa área. Entonces, definitivamente, si no tienes una motivación, esta es una de ellas, ¿ok? Lo otro es, podemos practicar una habilidad ya obtenida y simplemente mejorarla en velocidad, en ejecución, la forma como lo vamos a hacer. En esa forma también avanzamos. Puede ser que diariamente pensamos que nuestro trabajo puede ser un poco repetitivo dependiendo de las tareas que hagamos, pero si nosotros lo pensamos desde el lado de que siempre podemos mejorar y podemos mejorar el tiempo en que nosotros solemos hacer esas actividades, optimizarlo, entonces nos quedaría que vamos a tener más tiempo para nosotros y podemos utilizar eso otro tiempo para otra cosa, ¿ok? Podemos también a la vez mejorar procesos de organización y de eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿ok? Otra pregunta que me suelo hacer es, ¿estoy impactando en mi equipo de completar esta tarea? Y bueno, en este caso la respuesta siempre será que sí, siempre será positiva. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y al hacer nuestro trabajo, completar un objetivo, cual sea que sea el outcome, siempre vamos a estar contribuyendo positivamente al equipo. Bueno, va a haber situaciones que no nos van a salir tan bien y de esas situaciones incluso aprendemos más, porque de los errores aprende el humano, ¿no? No somos máquinas tampoco y por supuesto que esto aplica para todos nosotros, ¿ok? Entonces, esa es la forma que, esta es otra de las preguntas que nos podemos hacer. La otra técnica puede ser que nos podemos hacer premios durante la ejecución de las distintas fases de las tareas, si se trata de, no sé, comernos algún dulce a media jornada, regalarnos unos minutos libres, al finalizar tal proyecto, tomarme un tiempo para ir a tomarme una cerveza, lo que sea, ¿ok? Y lo otro que nos puede servir es visualizar este objetivo terminado. Y nuevamente, vamos a pensar en el beneficio personal que obtendremos de ella, más allá del beneficio laboral que nos puede dar cierta tarea. Entonces, el otro punto que tenemos es la disciplina, ¿ok? Nosotros podemos explorar muchas otras técnicas, aparte de las que ya mencionamos, las que ya yo mencionado, que aplico, y esto nos va a ayudar directamente a ser disciplinados, ya que generalmente cuando estamos motivados, se nos va a hacer mucho más fácil mantenernos enfocados, disciplinados, en lo que queremos hacer, ¿ok? Entonces, es bastante claro, ¿no? Cuando somos disciplinados, nos comprometemos nosotros como alcanzar ese objetivo final en un tiempo que establecemos, sin olvidarnos, por supuesto, de ser realistas en cuanto a nuestras capacidades. O sea, recordando que al final, sin importar nuevamente el resultado de esta tarea, vamos a obtener un aprendizaje, ¿ok? Entonces, hay otras técnicas que vamos a hablar más adelante también para ser más disciplinados, por ejemplo, eliminar los elementos distractores y todo esto. Y, bueno, por último, tenemos el punto de balance, ¿ok? Este punto es bien importante, ya que es una de las características que marcan la diferencia, diría que entre un adicto al trabajo y una persona que mantiene un alto desempeño en un tiempo establecido. Entonces, lo más importante para lograr un balance en nuestro trabajo y lo personal es, primero, establecer límites, ¿ok? A veces nos cuesta mucho esto, ya que estamos muy comprometidos con nuestro trabajo. Bueno, en particular, yo me identifico mucho con esta parte y estamos comprometidos por diferentes motivos, ¿ok? Pero no estamos tomando en cuenta lo más importante, que es descansar y los beneficios que trae para mejorar la productividad. Vamos a comentar un estudio más adelante que trata sobre esto también. y otra parte es mantener algún hobby, deporte, música, meditación, lectura, cualquier actividad extra del trabajo que nos mantenga como sin pensar sobre lo que está pasando de nuestro trabajo, sobre cómo aprender a separarnos y estar desconectados. La otra cosa de dormir bien, bastante importante, estamos claros que dormir mejor trae sus beneficios, por eso preocuparnos en trabajar las horas suficientes en el día y para tener un buen descanso es importante, ¿ok? Entonces, no sé si les ha pasado, a mí me pasaba mucho y que de repente están acostados, justamente han tenido un día largo de trabajo, pongamos un ejemplo, y de repente se les vienen ideas mientras están a punto de dormir de cómo resolver algún problema que tienen en el trabajo o otro tema personal, puede ser, para aplicar para esto, y que simplemente esto no nos deja descansar porque la mente está todavía trabajando. Entonces, vamos a ver, no sé cuán a menudo les pasa esto, pero primero a menos me pasa mucho, os voy a dejar como esta pregunta para que se la respondan internamente, y les voy a dar también una técnica que yo aplico, tener una libreta cerca de la mesa de noche, lo que sea. Usualmente, cuando estamos teniendo un problema en el ámbito laboral, se nos hace complicado como sacar el chip, mantener, separarlo, entonces, si en algún momento ustedes tienen esa libreta al lado del servidor, y anotan cualquier idea que se les vea. O sea, se les vino la idea y la anotan. ¿Qué van a pasar toda la noche en eso? Porque la idea es que ustedes puedan hacer el ejercicio solo en la primera idea. Se les viene la idea, la anotamos, y ya eso es un recordatorio del cerebro de que eso lo pueden ver mañana. Que eso quedó ahí y hasta ahí va a llegar. ¿Por qué les digo la libreta? Porque de repente, bueno, tecnología, hoy en día podemos utilizar un teléfono para anotar, pero la libreta sirve psicológicamente también porque está aparte. De repente en el teléfono ustedes tienen un montón de aplicaciones abiertas y al día siguiente se las puede olvidar. Entonces, una libreta es una forma de un recordatorio un poco más evidente. ¿Ok? Entonces, esta es una de las cosas. Ahora sí, vamos con la parte de organización. ¿Ya? Vamos a dividirlo en tres puntos. Lo primero es definir un método para organizar. ¿Ok? Luego, vamos a ver qué herramientas de productividad podemos utilizar y por último midamos el progreso. Perfecto. Entonces, aquí viene la parte interesante. ¿Ya? Primero, vamos a definir un método de organización. ¿Ok? O sea, al momento de buscarlo, como dice acá, un método de organización y lo vamos a incorporar en nuestro día a día, tenemos que tener en cuenta que, como lo dije al principio, que no todas las metodologías se adaptan al tipo de tareas que realizamos o a cada ritmo de trabajo. Es por esto que podemos personalizar métodos también de acuerdo a nuestras necesidades e ir midiendo su efectividad a ver qué tan buenos son. Bueno, hay métodos que ya están muy bien probados y definitivamente puede parecer que son muy buenos, pero a nosotros no nos funcionan y eso tiene sus razones. Entonces, no nos frustremos con esto y tratemos también de adaptar las técnicas. Yo, en mi caso, uso una combinación de técnicas y métodos bastante sencillos que me han funcionado y uno de estos que vamos a hablar es el método de Ivy League. ¿Ya? Bueno, Ivy League como tal es la persona que fue el creador del primer gabinete mundial de relaciones públicas. A él se le atribuye como el comunicado de prensa como se conoce hoy en día y como se desenvolven en sí todas las relaciones públicas. ¿Ok? Entonces, como le habían dicho entre el... Este fue el creador del gabinete mundial de relaciones públicas en Nueva York y en su agencia él tenía un grupo de personas que trabajaba con ellos a las cuales él le ha dado unas pautas de cómo hacer estos comunicados y en sí este método él inventó un método que era lo que aplicaba con las personas que trabajaba con él donde él les decía lo siguiente. Primero, llegar todos los días con las seis prioridades más importantes. ¿Ok? No necesariamente tienen que ser las más urgentes. ¿Ok? Sino las más importantes. ¿Ok? Entonces, tienen que tener un cuaderno físico y un bolígrafo. Esta es otra de las partes. Entonces, en la parte psicológica esto es parte de mantener todo separado. Porque generalmente entre aplicaciones de escritorio tenemos muchas cosas abiertas y de esa forma como que si tenemos en nuestro escritorio una libreta aparte. ¿Ok? eso como que nos va a hacer que lo visualicemos todo el tiempo. ¿Ok? Esa es una parte de esa psicología y sabemos que lo tenemos siempre presente. Entonces, la otra parte, entonces vamos, aparte de las seis prioridades, tener el cuaderno, vamos también a todos los días antes de salir del trabajo, antes de irse de la oficina o de su puesto de trabajo, vamos a dedicar diez minutos o quince para que elijamos las seis prioridades del día siguiente. ¿Ok? Y solamente pueden ser seis. ¿Ok? Y al día siguiente lo que vamos a hacer es vamos a ir recorriendo cada una de esas prioridades y este, simplemente si no podemos hacer alguna pasamos a la siguiente. Eso es lo que aplica este señor Abilí con su equipo y lo bueno es que este método genera propósito todos los días, o sea, ayuda mucho con este tema que conversamos antes sobre manternos motivados, o sea, si no nos sentimos motivados por un motivo, este método nos ayuda a eso, a sentarnos motivados porque generamos propósitos. ¿Ok? Y lo otro que es importante es que nos obliga a no ser multitareal. ¿Ok? Nosotros, a todo el mundo, hoy en día se valoriza mucho el tema de la multitarea, pero la verdad es que dedicándonos a muchas cosas a la vez significa que estamos dedicándole menos tiempo a cada cosa. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a limitar a esas seis tareas, podemos hacer una cosa a la vez y dedicarle el 100% de nuestro tiempo que planificamos para hacer esa tarea sin que eso afecte el resultado de la misma y lo hagamos de una forma más eficiente y rápida. ¿Ok? Entonces, lo bueno de este método es que, siendo tan sencillo, ¿Ok? Quizás ustedes lo apliquen, a lo mejor no sabían el nombre, pero, o algunos lo aplican, es que la curva de aprendizaje es demasiado corta. O sea, realmente no requieres nada. O sea, realmente anotar, saber priorizar y listo. O sea, no necesitas nada más, ninguna herramienta especial, ni nada por el estilo y ni, digamos, explorar otros métodos que sí existen, que son un poco más complicados y, bueno, definitivamente no tenemos que invertir tiempo para investigar. ¿Ok? Entonces, otro de los métodos que yo he incorporado o técnicas que yo he incorporado en mi día a día es la del pomodoro. ¿Ok? Entonces, esta tiene la finalidad de mejorar la capacidad de atención, concentración y ganar más tiempo a la hora de realizar la tarea. Así como disminuir la ansiedad al momento de enfrentar grandes desafíos, ya que esta misma técnica como que nos invita a dividir nuestro trabajo en pequeños todos. De ahí vemos una similitud entre el método que estamos viendo y esto. Y nos ayuda a ir avanzando en cada uno. Entonces, también nos saca el paradigma de la multitarea, ¿no? Y nos ayuda a mantenernos enfocados durante cada lapso de tiempo programado porque si esto es lo que hace este método, ¿en qué consiste? Tenemos que también hacer la lista de tareas, podemos hacer esta misma de Ivy League y vamos a elegir una para realizar. Vamos a trabajar en esa tarea en lapsos de 25 minutos que también se le conocen como Pomodoro con la ayuda de algún temporizado, cronómetro, básicamente. Y si durante este tiempo tenemos alguna distracción, la idea es que comencemos de nuevo sus 25 minutos, ¿ok? Hasta que logremos tener esos 25 minutos con Tim. Transcurridos ellos, va a sonar la alarma del temporizador, realizamos una pausa de 5 minutos y en estos 5 minutos lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otra actividad que involucre el menor esfuerzo mental posible, ¿ok? Esto representa una especie de recompensa que nosotros le estamos dando a nuestro cerebro, por lo que hemos logrado en el Pomodoro anterior, ese nivel de concentración, ¿ok? Más allá de lo productivo es el nivel de concentración que se alcanza con esta técnica, por lo que es aconsejable que sea algo de nuestro agrado, no sé, dar unos pasos para tirar la circulación, hacer algún ejercicio en el escritorio, servirnos algún café, té, ir al baño, comernos algún snack, ¿ok? Eso. Y la idea es que cada cuatro pomodoros de 25 minutos vamos a realizar un descanso más largo que va a durar entre 15 o 20 minutos máximo. Perfecto. Entonces, una vez tenemos la técnica del pomodoro, aquí está un dato curioso, ¿sabías qué nombre de la técnica del pomodoro viene de los cronómetros de la cocina en forma de tomate? Sí, tal cual. Esto fue incorporado por un estudiante en ese momento que se llama Francesco Cirilo en las finales de los 80. Entonces, él basó, digamos, esta idea del temporizador utilizando uno de estos cronómetros en forma de tomate que eran muy comunes antes. Yo nunca los conocí, pero igual me pareció curioso el dato. Entonces, bueno, vamos a ver un poco también, vamos a hacer una tibia, chicos, para ver qué tan importantes son estas técnicas como por ejemplo la del pomodoro en nuestra vida, ¿ok? Entonces, yo les voy a pasar aquí en el chat. ¿Ok? Ah, perdón. Si lo lograron ver, ya tienen la respuesta, pero, ok, espero que no lo hayan visto todos. Vamos ahora a lo que pasa. No te preocupes. Ok, lo hice rápido. Yo estoy seguro que más de uno lo vio, pero está bien. Vamos a mandar este link al chat. Van a ir a un link de mente y le van a hacer unas preguntas y ustedes las van a responder. ¿Ok? Les voy a dar unos 30 segundos para responder. básicamente la pregunta es ¿cuánto tiempo ustedes creen que nos toma retomar la concentración luego de alguna distracción? ¿Ok? Entonces necesito que vayan al link, les va a salir esta pregunta, la respondan y luego la vamos a analizar. ¿Ok? ¿Algo se vio entonces, Gustavo? Perdón. Algo se vio. Algo se vio. No sé si va a ser muy valido. Algo se vio, pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar. Creí que era otra la pregunta. Ok. Muy bueno el GIF. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, cuando estén listos, ya creo que ya llevamos unos 40 votos, 45, 43, 48, 50, ya llegamos a 50. Está bien. Unos minutos más y respondemos. Unos segundos, perdón. Entonces, bueno, vamos a compartir el resultado para que todos vean qué fue lo que votaron y vayan viendo en vivo la cuestión. Ahí se ve, ¿no? la mayoría dice que 16. Hasta el momento. Perfecto. Unos dicen que unos dicen 30% dijo que 8 minutos, 43% dijo que 16, 26% dijo que 23. Justamente tiene menos votos, tiene menos votos. perfecto. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado de esto. Bueno, chicos, aquí está la respuesta. En realidad, nos tomó un promedio de 23 minutos con 15 segundos retomar alguna tarea. Impresionante. O sea, era la más alta. y veo que la menos cantidad de personas fueron las que votaron por esta opción. Y esto es basado, digamos, en un estudio de la Universidad de California, Irvine, donde nos dice que de acuerdo a la cantidad de personas con las que ellos hicieron esta investigación, se obtuvo que en promedio eran 23 minutos con 15 segundos retomar alguna tarea luego de alguna distracción. Ok. En realidad, aclaremos una cosa. Tomarnos breaks, ok, para descansar porque hemos trabajado por último prolongado como hemos visto ahora en la técnica del pomodoro y voluntariamente es diferente. Ok. Que tardamos. Existe una razón por la cual esas distracciones afectan nuestra productividad. Si además tomamos en cuenta el tiempo que pasamos revisando nuestro correo, viendo Slack, o sea, eso representa más o menos un tercio de nuestro tiempo en la oficina. Podemos hacernos una idea de cuánto se reduce este tiempo de concentración en alguna tarea. El verdadero problema de esto en realidad no es la distracción en sí, sino lo que genera la misma al intentar concentrarnos nuevamente. Ok. Incluso si solo nos distraemos un par de veces al día, por poner un ejemplo, la cantidad de tiempo que se pierde intentando concentrarnos nuevamente es realmente significante. Por ejemplo, si nos distraemos tres veces al día, estaríamos perdiendo en promedio una hora de trabajo. O sea, esto es demasiado. Entonces, ya te puedes imaginar, Mati, lo que comentabas, cuánto es realmente el tiempo promedio de productividad de una persona. Promedio, ¿no? Si buscas en Google vas a ver estudios y te vas a asombrar bastante de eso. Ahora vamos a mencionarlo un poco más adelante. Entonces, ok, pasemos, una vez este dato curioso, vamos a ver algunas técnicas que podemos hacer para mitigar, o sea, tratar de bajar este promedio, que es este tiempo. Entonces, debemos tomar en cuenta hacer una cosa a la vez, vamos a agrupar tareas similares. Este punto es, yo creo que uno de los más importantes. y tiene que ver con eso de lo que mencionábamos en la técnica de Ivy League, que es tratar de cuando hagamos nuestras prioridades, tratar de juntar en, digamos, si vamos a trabajar en la mañana en dos tareas, que esas dos tareas sean del mismo proyecto, ok, que tengan que ver con lo mismo o que estén relacionadas de alguna forma. Vamos a buscar y agrupar tareas que estén relacionadas y de esa forma hacerlo. ¿Por qué? Porque hay otro estudio que demuestra que en promedio nos toma 15 minutos en obtener la concentración sobre otro tema. O sea, está la distracción y está el tema de la concentración al ir cambiando de temas. Ok, puede ser que estamos concentrados, ok, pero cuando cambiamos de tema para ir a otra tarea que no tiene nada que ver con la anterior o que poco tiene que ver, entonces, nos vamos a tardar 15 minutos como en tomar el hilo otra vez del asunto, ¿no? Es decir, que si estamos trabajando en cuatro cosas distintas en una misma mañana, cada vez que cambiamos de tema, estaremos perdiendo esos 15 minutos. Entonces, en total serían dos horas, ok. Entonces, la otra técnica es enfocarse en el presente, ok, evitar pensar en los outcomes. Al principio mencioné que para mantenernos motivados es bueno pensar de alguna forma en los resultados que vamos a tener personalmente, pero cuando hablo de evitar pensar en los outcomes en este caso, es simplemente no centrarnos en eso, en los resultados que nos atrae a nivel laboral, no en el tema de motivación porque, o sea, es como que pasamos la tarde, la mañana soñando sobre lo que nos va a traer de beneficio X o Y cosa o cuando logremos tal objetivo y en realidad no estamos enfocándonos en trabajar por ese objetivo. Entonces, tratar de mantener digamos ese enfocar los pies en la tierra en otras palabras y otro es tomar descanso. Vamos a asumir que no somos humanos, que somos humanos, perdón, y no somos máquinas. Entonces, eso es todo realmente. No hay programas especiales, secretos de la vida, hacks especiales o, no sé, programas carísimos, charlas de productividad digamos con un tutor, bueno, que sí sirven, por supuesto, aplican muchas técnicas que vemos aquí, pero en realidad la cosa es más sencillo de lo que nosotros nos imaginamos. Lo único que necesitamos va en relación a esto último que dije, que tomar descanso. nosotros cuando le damos ese espacio a nuestra mente, ese tiempo para descansar y a su vez también la sometemos a tener una disciplina y combinamos todo eso que sería la disciplina con darnos el espacio y descansar, eventualmente nuestra mente nos va a retornar productividad. Eso se traduce en eso. Entonces, dicho esto, no nos cae duda que la técnica de Comodoro también nos puede ayudar a vencer esta barrera de concentración y obviamente a bajar este tiempo que dijimos de 23 minutos respecto a la distracción porque nos ayuda a mantenernos enfocados de una forma más rápida y efectiva. Vamos a hablar un poco sobre... Un momento. Vamos a hablar un poco. Vamos a hablar un poco... ¿No tenés que hacer una pausa de cinco minutos ahora, Gustavo? Te esperamos. No es necesario. Porque tengo mi cronómetro así. Me sona el Pumoro. Estoy tomando, no, pero no, en este caso también vamos a hablar sobre eso. ¿A poco tiene que ser tan estricto, chicos? Es que tiene que de verdad, sí. Dices que hace una cosa a la vez, Gustavo, recuerda. Sí, sí. Entonces, bueno, en relación a eso, de acuerdo a un estudio que explica el profesor doctor Machado de la Universidad de North Central de San Diego, California, dice, el tipo dice que la música tiene el potencial de llevar a una persona de un estado de ondas cerebrales a otro, ¿ok? Y básicamente de un beta, un alfa más profundo y luego los estados cerebrales tetas, dependiendo de la música, pero como yo no soy experto en ondas de cerebro, lo vamos a a hablar en este tema, simplemente tenemos que saber esta frase que dice, la música activa ambos hemisferios de nuestro cerebro, lo que causa la maximización de nuestro aprendizaje y mejora la memoria. Entonces, la música tiene un profundo efecto en nuestro humor, la presión de la sangre, el latido del corazón, por lo cual se aconseja para el trabajo escoger sonidos que nos mantengan despiertos, pero que tampoco causen ninguna alteración de nuestro ritmo, tampoco es que vamos a poner un metal, un reggaetón, nada de eso, porque eso tiene, estamos músicas que tienen letra, entonces la idea es tener una música que esté de fondo, no a tan alto volumen y que sea, obviamente, algo que no tenga una letra, porque eso es lo que realmente genera que nosotros nos desconcentremos, entonces tiene que ser algo tipo instrumental, y una de las más recomendadas por este doctor Masha Gautin es escuchar música clásica, no es el gusto de todo el mundo, pero hay tantas opciones, incluso hay electrónicas que son solamente instrumentales, entonces hay personas que le sirven porque incluso el tempo del ritmo de la canción como que ayuda también a acelerar un poco el ritmo y no de manera exagerada, entonces ustedes pueden probar cuál es su tipo, yo esencialmente la música que llevo a escuchar, muchas personas lo encuentran aburrido, instrumentales de jazz, por ejemplo, me voy más por ese lado, instrumentales de, y a veces le incorporo, no sé, alguna, al mismo jazz, algunos sonidos ambientales de fondo, o también a veces música clásica, y la verdad es que es bastante útil, entonces volviendo a la técnica del Pomodoro, también podríamos, y combinándolo con la música, podríamos establecer estos playlists, por ejemplo, de 25 minutos, entonces una vez que terminen, ya sabremos que combinamos nuestro Pomodoro, ¿ok? Entonces, vamos a ver el tema de las herramientas de productividad, yo a lo largo de esta exploración he tocado bastantes herramientas, pero yo, vamos a hablar específicamente, porque si no, no vamos a entender mucho, sobre las que yo más uso actualmente, ¿ok? Entonces, existen obviamente múltiples herramientas que nos facilitan ese trabajo, entonces, si volvemos a la técnica de Ivy League, la de Pomodoro, vimos que ambas comparten esas similitudes, y vamos a buscar herramientas con las que nosotros podamos incorporar más o menos esas técnicas, entonces eso es lo que hago yo, yo los combino, y junto con las herramientas de productividad, veo que provecho lo puedo sacar, y bajo todo ese esquema, entonces saco mi técnica de productividad, ¿no? Entonces, les voy a echar un poco el cuento, cómo fue más o menos la historia de, cómo ha sido la evolución de mis tareas del cuaderno a las notas de Evernote, más o menos, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es de 2019, yo solía colocar la fecha, el día que trabajaba, y yo tengo, no sé, más o menos como seis cuadernos llenos por delante y por detrás de puros items, más o menos parecidos al primero, donde primero estaba con lápiz, luego me fui con, luego me fui con, con el bolígrafo, este, anotaba muchas cosas, o sea, realmente anotaba todo, o sea, cualquier cosa que yo me quise, que quise recordar lo anotaba en estos cuadernos o en una libreta, entonces, bueno, aquí más o menos tengo un ejemplo de lo que yo hacía, y aquí está básicamente también la técnica de Ivy League, y yo lo que hacía era, eso fue uno de los trabajos anteriores, agrupaba los soportes y el de último está esa funcionalidad con ese soporte que tenían que ver con el mismo proyecto, entonces, más o menos así los iba agrupando como para poder abarcar durante el día, y hay cinco, son seis, pero obviamente si no, si no tienes seis tareas, no te vas a obligar a poner una más, ok, o sea, son cinco, son cinco, pero la idea es que sea el máximo seis, entonces, por este lado, hay algo un poco más elaborado, por el lado derecho, que es con Evernote, donde yo coloco, digamos, este, la misma especie de tareas, pero le puedo agregar los links de las tareas que estoy trabajando, puedo agregar unos pequeños checklists de qué es lo que estoy trabajando, esto es algo más reciente, puedo colocarle una fecha, bueno, vamos a ver un poco eso más adelante, y podemos ver un poco las ventajas, o sea, por un lado, el cuaderno nos ayuda a tener siempre presente el objetivo del día, sin que se pierda entre las otras aplicaciones, entonces, básicamente, por mantenerlo en un lugar separado, hace más difícil que podamos olvidarlo, y por otro lado, promueve el sentido de propiedad, o sea, al saber que podemos arrogar esa hoja, botarla, y nadie más tendrá acceso a esa información, esto es mucho más difícil emularlo en el mundo digital, porque si bien podemos borrarlo, la nota, qué sé yo, bueno, o sea, bien sabemos que esta información, dependiendo de si confiamos en esa plataforma, quedó en alguna base de datos, entonces, hay gente que eso le incomoda un poco, y entonces, bueno, se quedan un poco en esta técnica, ¿no? Y las ventajas de usar las notas digitales, en mi caso, puede ser cualquiera que ustedes les encuentre incómoda, la ventaja es que puedo crear checklist, recordatorios, puedo sincronizar estas tareas con otras aplicaciones, por ejemplo, con calendario, las tareas que vimos anteriormente están sincronizadas con mi calendario, de modo que yo recibo notificaciones más o menos cuatro horas antes de la entrega, o la programo en una hora específica que yo quiera que me llegue esa notificación, entonces, me sirve también para agregar notas frecuentes y no tener que escribir lo mismo, o sea, que yo la marco en favoritos y me sale a un costado a la izquierda en mi aplicación, más o menos que es cómo yo puedo acceder rápido a eso que siempre visito, ¿no? Y lo otro bueno es que podemos crear nuestra propia base de datos que nos serviría después como buscador, ahorramos tiempo en escritura, podemos hacer interactivo con imagen, aparte que ahorramos papel, un poco ecológico ahí, pero son algunas de las ventajas, ¿no? De pasarnos a esta nota digital. Entonces, aquí vemos un ejemplo más o menos de agregando un par de tareas, cómo más o menos funciona, me hubiese gustado mostrarles la aplicación, pero yo creo que eso ya sería otra charla exclusivamente de eso porque son muchas funcionalidades y la idea es que ustedes también puedan explorarlo, ¿ok? Entonces, fíjense aquí, yo personalmente recomiendo, ¿verdad? Que si se está comenzando a buscar un método ideal y a crear esa disciplina, comiencen con los cuadernos, porque luego que ya tengamos afianzada la práctica y esa disciplina, podremos migrar a la nota digital. Como yo dije, yo antes estaba con los cuadernos y me sirvió muchísimo porque me ayudaba como un constante recordatorio, pero luego que ya yo sentía que lo tenía afianzado, entonces ya me, definitivamente las notas y ya las estoy usando por más, hace más de, de un año y medio, diría yo, fuertemente, respecto a las tareas diarias, porque bueno, igual anteriormente había utilizado para otras cosas. Entonces, en las otras cosas es la facilidad de buscar información, fíjense que aquí yo estoy buscando algo sobre las contraseñas, bien sea para ayudar a alguien, ¿verdad? Para, ya yo tengo mi organización, entonces si yo veo una información que se puede repetir y que me puede servir en un futuro, yo la guardo en mis notas, lo organizo con algo, lo organizo con algo, digamos, un título, lo muevo hacia un, hacia un folder en específico dentro de mis notas y yo simplemente al tipear la palabra que yo quiera, ya me van a salir como si fuera un Google las coincidencias y ya yo puedo, digamos, tener mi propia base de datos y consultar esta información cuando la necesite, que incluso para cuestiones del código, ¿no? De repente yo aquí hay una funcionalidad que yo puedo pegar, digamos, código, así como Slack, básicamente, facilito, o enlazar un link con algún, con una porción de código, lo que sea, y yo siempre lo tengo aquí para recordarlo más ordenado, ¿ok? Lo organizo por carpetas, carpetas del trabajo, carpetas de mis cosas personales, carpetas de un proyecto que esté haciendo aparte, lo que sea, y aquí tengo como los shortcuts que se vienen haciendo esos atajos de las cosas que yo hago, fíjate que aquí están las tareas de todos los días, las planificaciones semanales, porque, bueno, eso es otra cosa que yo le agregué a mi método, que es hacer una especie de wiki planning, donde yo los domingos, puede ser, agarro y me pongo, o puede ser los viernes al final de la jornada también, me pongo a escribir más o menos lo que viene adelante en líneas generales, o sea, no el hecho de las tareas diarias, sino más o menos qué es lo que tengo para el próximo sprint, y qué es lo que puedo ir priorizando, y eso me sirve también para mantener el foco en las tareas diarias que hago y irla segmentando, entonces, es combinación entre daily planning y wiki planning, por decirlo de esa forma, entonces, vamos ahora, cómo pasé del cronómetro a toggle track y la importancia de medir, o sea, más allá de que con esta técnica obviamente puedo medir lo del pomodoro, lo más importante es que puedo usarla para medir mi productividad de forma efectiva, hay varios beneficios inmediatos, que la contabilización del tiempo en cualquier área, mejora en estimaciones, organización de proyectos, equipos y tareas, fácil uso desde cualquier navegador y las métricas, ¿ok? En esta parte me quiero enfocar un poco más porque, bueno, fíjense que aquí simplemente tengo una extensión que tiene el toggle track, yo simplemente escribo rápidamente lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando, y le doy play y ahí me sale otra ventanita donde yo puedo escoger el proyecto que asignarle a un proyecto, asignármelo a mí o si estoy trabajando con un equipo, esto se puede ver para otras personas como para saber en qué está trabajando otras personas de tu equipo en este momento, tiene muchas funcionalidades por ahí interesantes, pero bueno, yo me voy a centrar más que todo en las métricas, fíjense que yo aquí tengo más o menos de la última semana cuál fue más o menos el nivel productivo que yo tuve, que yo tuve, aquí no estoy metiendo reuniones de equipo, aquí no estoy metiendo de repente las reuniones que tenemos diariamente con el email, sino únicamente las que están relacionadas a alguna tarea en específico de esas que yo me puse en mi checklist, por llamarlo de esa forma en mi daily notes, entonces, ya ahí más o menos puedo medir de acuerdo, hay distintos tipos de mediciones que podemos hacer, por ejemplo, yo antes también incorporaba la parte de las reuniones, interacciones con el equipo, también las incorporaba como para saber en qué estoy ocupando mi tiempo, pero para mí esto no necesariamente se traduce en productividad, salvo que yo esté ayudando a alguien y logremos resolver el problema, eso para mí aplica como productividad y yo saco muchas de esas reuniones que a veces considero necesarias porque realmente muchas de ellas para mí no me califican como productivo, ¿ok? entonces ustedes pueden hacer distintos tipos de mediciones y saber que si por ejemplo desde las, ustedes ven al final de semana su gráfica y ven que todos los días entre las 11 y la 1 de la tarde ustedes están asistiendo al equipo, ustedes están escribiendo constantemente, siempre hay patrones que se repiten, entonces ya saben que en este periodo ustedes no pueden definitivamente aplicar Pomodoro, ustedes no pueden centrarse en una tarea fija, sino escoger quizás una tarea más sencilla que sea más corta de realizar y que no requiera tanta concentración para ese tramo de tiempo, para esto nos ayuda la medición, también para saber, a mí me han servido como datos curiosos, hay semanas donde yo he tenido en un solo día tipo Workaholic unas 8 o 12 horas de trabajo y resulta que cuando veo el gráfico al siguiente día baja drásticamente, que quiere decir que cuando trabajo mucho tiempo, ¿verdad? Baja la gráfica al siguiente día notablemente, o sea, el tiempo productivo al siguiente día baja a 3 horas, por ejemplo, entonces obviamente ahí tenemos que tratar de mantener balance, en mi caso, porque vi que mi tiempo de productividad bajó gracias a eso, entonces esto me sirve, porque es bien, sea estoy más cansado, porque no dormí lo suficiente, porque obviamente tenemos que aceptar también un hecho que es que hay días que van a ser más productivos que otros, hay semanas que van a ser más productivas que otras, pero nosotros siempre vamos a tener durante el día, sea mañana o en la tarde, vamos a tener como estos picos de productividad, nosotros tenemos que aprender a identificarlos para saber a qué horas podemos dirigir las tareas más pesadas, y qué días, porque también hay días que son más productivos que otros y toda esta información nos la dan las métricas, entonces, y bueno, TOGO es una herramienta buenísima para eso, porque aparte de todo la organización de equipo que puedes obtener y saber qué tiempo le estás dedicando a cada proyecto, las horas y todo eso, te puedes, digamos, medirte, básicamente, y tomarte tu tiempo libre, por ejemplo, esto es súper importante. Entonces, consejos extras, chicos, tomar descansos, como lo dije, asumir que somos humanos de no máquinas, si tienes algún bloqueo, vamos a descansar, pronto encontraremos la solución, a mí me pasa mucho que de repente me, o sea, un día como que me empeño en buscar la solución, pero de repente mi mente está muy cansada, eventualmente se me va a ocurrir, si yo paro, me doy un descanso hasta el siguiente día y el siguiente día seguramente lo voy a resolver en cinco minutos y probablemente lo haga en uno de esos periodos que ya yo identifique que yo soy más productivo, entonces eso es lo importante cuando tenemos un bloqueo, darnos ese tiempo, obviamente, buscar ayuda, pero el otro consejo que yo les haría es que justamente lo que hablábamos con Mati es que no es que trabajemos menos, sino que tratemos de no hacer largas jornadas de trabajo porque esto nos va a terminar pasando en la cuenta, o sea, va a ir disminuyendo nuestra productividad al pasar del tiempo, ok, eso no lo vamos a ver inmediatamente, entonces si hacemos jornadas laborales todos los días de 12 horas, 8 horas generalmente y no es que, bueno, 8 horas es lo que de repente tenemos en el horario, pero es una mentira, o sea, nadie trabaja continuo productivamente todo el tiempo que está en el escritorio o en su trabajo, entonces, asumiendo esto, obviamente, si hacemos 8 horas productivas laborales es mucho, o sea, porque no son 8 horas que nosotros vamos a pasar justamente siendo productivos, una vez, esto, el promedio, o sea, yo diría que algo bueno sería entre 5, horas más o menos, estos son niveles buenos y son, quiere decir, son indicios de que estamos siendo productivos, hay estudios que dicen que en promedio la gente realmente son 3 horas productivas al día, entonces, tampoco nos estresemos por lograr, digamos, el máximo de productividad, vamos a hacerlo poco a poco con estas técnicas sin estresar, porque al final eso es lo que, siendo disciplinados y con todas las técnicas que ya lo he ido comentando es lo que vamos a lograr, que momentáneamente aumente esa productividad y lo otro es que vamos a estudiar más, vamos a capacitarnos constantemente, eso es, entonces, bueno, yo pienso que aquí, aquí lo tenemos bastante claro, porque yo veo que aquí se, en la empresa se promueve bastante eso, pero igual es un punto importante a destacar, que esto al final es también lo que hace que ganemos espacio en productividad, dedicando tiempo para capacitarnos, es lo que al final va a hacer que podamos desarrollar esas tareas un poco más rápido, sin estar aprendiendo sobre la marcha. Entonces, buenísimo chicos, esto es la parte de ustedes, dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, pueden compartir lo que ustedes quieran. Muy bueno, Fermín veo que tiene la mano levantada. Buenas, ¿cómo va? Bien, mi pregunta es por el lado de que, yo he intentado, digamos, algunas veces organizarme un poco, pero noto que a veces es difícil organizarse en un ámbito de trabajo que si bien da la apariencia de tener un orden porque tiene meetings y lo que sea, es bastante caprichoso, en el sentido de que es difícil decir, no, mis cuatro horas son de productividad cuando queman las papas, de repente, vos sabés que dos semanas cada un mes queman las papas y tenés que trabajar once horas y bancártela. cómo haces en ese momento, digamos, porque lógicamente, y sé que pasa mucho después de los releases complicados, suele bajar mucho la productividad de las siguientes semanas porque es como que llegaste al punto de... Entonces, cómo haces para mantener, digamos, decir, intento mantenerme en los niveles que yo considero sanos y normales para mí en este ámbito de trabajo que, si bien es organizado, también es un poco caprichoso según el cliente, el momento del relígis, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, yo diría que ahí lo más importante, Fermín, es que busques de analizar tu tiempo. Antes de implementar cualquier técnica, primero mídete. Es decir, puedes usar todo o cualquier otra herramienta que te permite hacer esa medición y anota todo. O sea, básicamente tú vas a anotar más o menos lo que haces en el día a día y vas a identificar patrones. En base a tu día a día, de los sprints, es que tú puedes aplicar un método y saber cuándo aplicarlo. Por ejemplo, esto que conversamos de Pomodoro, por supuesto que yo no lo aplico para todo. O sea, yo no todo el día estoy aplicando un Pomodoro. Ok, o sea, esto sería demasiado rígido para lo que es la naturaleza de mi trabajo. Obviamente, yo lo aplico cuando tengo estos espacios libres, ok, durante el día que yo ya he identificado donde yo puedo darme el chance de desactivar notificaciones, de decir, oye, mira, voy a utilizar este tiempo para mí, ok, y si por último tengo personas del equipo que eventualmente se están comunicando conmigo para aclarar dudas, para buscar una ayuda en X o Y cosa, o que yo los pueda apoyar en algo, ok, yo puedo también predecir eso, porque hay comportamientos, o sea, hay cosas que se repiten y de repente yo puedo adelantarme, o sea, yo voy a dedicar también un tiempo de mi día a día para atender esas, para preguntar, oye, ¿cómo vas? ¿Necesitas alguna ayuda? Y ese es el tiempo que yo estoy dedicando, si no, bueno, ya por último te toca, si ya estás fuera de reuniones, si ya estás en un tramo que tú puedes, que tú has identificado que tienes libre, dedicarlo eso a trabajar, a ser productivo y cuando llega la hora de, digamos, de ya salirte de tu trabajo, entonces, bueno, simplemente, chao, hasta mañana y bueno, hay veces que uno puede ceder en cuanto a esto, hay situaciones extraordinarias, pero lo que me refiero es que no puede ser todos los días, ok, porque al final esto es lo que baja tu productividad, no sé si eso más o menos responde tu pregunta, Fermín. Sí, 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 es más o menos, digamos, lo que sigo, lo que intento hacer, quería saber si tienes alguna cosa mágica que me hiciera más. Eso, o sea, lo primero es medirte, o sea, yo diría que medirte porque depende de cada caso, o sea, el día a día de cada uno de nosotros, indiferentemente que estemos en la misma naturaleza de la empresa y que pensamos que compartamos ciertas reuniones que tenemos nosotros todos los días, siempre hay tiempo, o sea, cuando tú te analizas te vas a dar cuenta que realmente sí tenemos tiempo. Yo antes pensaba también, oye, porque yo, por ejemplo, en mi trabajo anterior, te lo digo como ejemplo, podía aplicar Pomodoro todo el día, básicamente, porque las reuniones eran más planificadas y este es uno de los principios de la productividad, las reuniones tienen que ser planificadas, trata de no hacer reuniones improvisadas, trata siempre de mantenerlos planificadas, pero yo podía aplicar Pomodoro todo el día básicamente porque no tenía tantas cosas en el día de repente, pero analizándome me di cuenta que en realidad el tiempo en reuniones son dos horas el día, entonces me queda el resto del tiempo realmente para ser productivo. Ok, entonces eso es lo primero que le recomiendo hacer. A ver, Sigrid, ¿tienes una pregunta? No es una pregunta, yo quería aportar un poco de la conversación. Buenísimo, mejor todavía. Tenemos que ver esos momentos como de hiperproductividad o súper desgaste por exigencia del cliente, también como en vez de horas de productividad sería por ejemplo semanas o días de productividad. Entonces igual tiene que ir acompañado con el descanso correspondiente si es que uno no va a intentar como cambiar ideológicamente a la empresa para la que está trabajando y decirle como no, no puedo permitirte presionarme de esta forma. Pero en ese caso ellos van a tener que aprender que después de este súper esfuerzo que hiciste tienes que tener un súper descanso también. Definitivamente, sí, coincido. Eso era solamente. Sí, sí, totalmente, sí, realmente es lo que tú dices también como que incluir esto como tiempo que nosotros estamos siendo productivos para la empresa. Ya depende con el ojo que uno le vaya a mirar. Por eso decía hay distintos tipos de mediciones pero sí, definitivamente. Este tiempo que nosotros invertimos también es un desgaste para nosotros. Entonces, sí, totalmente valioso. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Si no, bueno. Eso sería, chicos. A mí me interesan otras experiencias también si tuvieron. Me parece increíble, Gustavo, la verdad, cómo te estás organizando para trabajar. Creo que hay como también distintos tipos de personas, ¿no? Que Pomodoro a algún tipo de personas le puede servir un montón y a otro tipo de personas pueden llegar a desesperarlo. Sí, mira, eso es un amor-odio para mí. O sea, por ejemplo, a mí me pasa por ser, lo importante yo digo es que no ser tan rígido. Esa es una de las cosas que más a mí me ha servido porque yo digo, yo aplico Pomodoro pero hay veces que yo me concentro tanto en haciendo algún desarrollo que termino 40 minutos seguidos trabajando y no tiene nada de malo porque en ese momento yo fui productivo y estuve con mi punto al máximo, ¿ok? Entonces no lo quise interrumpir porque si yo hubiese establecido eso, yo en esas situaciones como que ya tengo un medidor mental y ya sé cuándo han pasado 25 minutos porque lo he aplicado por mucho tiempo pero no tengo ninguna alarma entonces no me interrumpe mi tiempo productivo si yo me quiero pasar de esos 25 minutos no hay ningún problema porque estuve muy concentrado en algo entonces como que esa es como saber que realmente no tienes que ser tan estricto con las técnicas hay cosas que sí tienes que preservar por ejemplo lo de separar tareas lo de hacer una cosa a la vez lo de saber identificar cuándo son tus tiempos de productividad esas cosas hay cosas que sí son como más que podemos aplicar todos ¿no? pero ya este decir no tiene que ser juro 25 minutos y yo después paro porque si no se me arruina el pomodoro o sea nos vamos a estresar por el trabajo y por el pomodoro no es la idea ¿alguno más está usando pomodoro de la gente que está acá? ¿o probó? yo tenía una aplicación un rato usé una aplicación un rato pero que era de pomodoro pero yo sé que Martín lo usó durante muchísimos años no sé si está todavía pero estuvo pero él estuvo durante mucho tiempo y es más he tenido charlas de que me ha puesto una call de hermano ¿no? de trabajo en pomodoro en el descanso de 20 minutos me daba el slot del descanso de 20 minutos de pomodoro para encajarme dentro de su calendar que siempre me causaba mucha gracia yo también utilizo pomodoro para estudiar sobre todo pero para trabajo a veces también lo aplico ¿y cómo te va con eso? está bueno la verdad es que lo empecé a usar el año pasado y y aumenta mucho la productividad eso es cierto lo recomiendo y haces como pausas muy muy cortitas pero sí trato de evitar las distracciones esos 25 minutos sobre todo ignorar el chat a menos que sea algo realmente importante ahí les voy a ahí sí me parece algo importante también que dijo Trini Mar en el chat se los voy a copiar otra vez el link este eso es un no ya va perdón que ese no era en los comentarios dijo algo de Miran Far best articles ese artículo estaba muy bueno yo también lo había estado viendo y es importante que lo que lo vean si pueden de hecho Trini Mar es una de las personas con las que yo también he tratado he conversado estos temas una vez lo lo conversamos en la oficina y todo esto entonces por eso también lo lo recalco por ahí yo quería compartir lo siento sí 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 quería compartir mi experiencia porque tiene que ver un poco con lo que comenta Nicolás que es yo vivo todo lo opuesto a lo que tú eres y encuentro súper admirable impresionante y me encantaría ser como tú pero me di cuenta después de un bajón tremendo que me tuvo con licencia varios meses que yo no puedo funcionar así y mi vida en estos tiempos como desde septiembre que volví a trabajar ha sido al revés de lo que uno se imagina que es incorporar el trabajo a mi vida y no adaptar mi vida a mi horario laboral entonces partí por ejemplo descubriendo cuándo soy productiva y me di cuenta que sensorialmente no puedo trabajar durante el día porque la luz me afecta mucho y los ruidos me afectan mucho y siempre he sido así desde chica que las noches soy mucho más productiva entonces lo que me he dado cuenta es que cosa que nunca me imaginé que podía hacer es que puedo trabajar las ocho horas diarias que uno supone que tiene que trabajar pero yo puedo trabajarlas de siete a once y de de la mañana y de siete a once de la noche y tiene que ver un poco con lo de Nicolás de los problemas de ansiedad porque a mí me pasa que si tengo cosas pendientes como trámites que hacer o ir al médico o no sé llevar a mis gatos a la veterinaria o comprar cosas para la casa yo no puedo concentrarme en el trabajo si es que están esos problemas de la vida cotidiana ahí y si es que yo trabajo en el horario laboral usual que sería de ocho a cinco o algo así no tengo tiempo para hacer esas cosas y estoy todo el día distraída porque tengo que hacer eso y en vez de descansar en esos cinco minutos del supuesto pomodoro yo me tomo ese tiempo para hacer las cosas que tengo pendientes de la casa entonces si trabajase de esa forma yo al final terminaría sin descansar en ningún momento y ahora con esto de descubrir mis horarios de productividad tengo el día disponible para hacer todo lo que me distrae y relajada y saber que estoy trabajando y no estar estresándome porque estoy perdiendo tiempo en el trabajo o perdiendo tiempo de mi vida y eso ha sido como súper importante para mí y le agradezco mucho a la empresa que me ha dado la flexibilidad para poder descubrir esos límites míos y ver que igual puedo ser productiva de otras formas ese es mi aporte gracias gracias por ese por ese comentario la verdad es que como lo comentábamos también en un principio de tu conocerte medirte y descubrir más o menos cuánto cuáles son tus tiempos de productividad y qué es el método que más está cómodo eso es totalmente válido y me parece súper interesante tu historia no quiere decir que quizás todas las noches eres más productiva que otras personas y eso también es otro tema como que tratar de no compararnos tratar de no compararnos eso es algo que es parte también de esta ansiedad que nosotros tendemos como a hacer comparaciones de por qué esta persona sí y yo no y la verdad es que cada uno va a buscar su método que le va a servir y siempre va a haber personas que son un poco más de psicología siempre va a haber personas que que sepan algo que nosotros no sabemos pero nosotros también vamos a tener algo que aportar entonces eso es parte como de tenerlo presente para nosotros no caer en esa miedo de que hay porque yo no termino esto porque esta persona puede terminar esto en un día y a mí me toma tres días en hacer no pasa nada momentáneamente tú lo vas a poder hacer más rápido entonces como de tener presente esas cosas pero definitivamente gracias por compartirlo creo que una cosa que hay que sacar también es no estresarse porque no podemos hacer lo que haces vos que es increíble te digo alguno sino que tomarlo como buenas prácticas e ideas que podemos llegar a aplicar y ver qué de esto nos sirve digamos claro sí yo diría que tomarse que tomárselo muy relajado empezar a medirse y tomárselo muy tranquilo o sea no estresarse a mí me costaba al principio también me costaba mucho como que me centraba mucho en aplicar la técnica bien pero luego dije no o sea vamos a dejarlo ir y hacerlo a mi ritmo ok y eso es lo que al final me quitó ese estrés encima y me ayudó como a afianzar más la técnica a lograr esta disciplina por decirlo de esa forma entonces eso chicos dudas preguntas más en una les doy gracias por obviamente por venir a la charla por asistir por escucharme y permitirme ojalá que alguien haya servido de algo y permitirme ayudarlos de alguna forma contribuir en ese proceso que yo sé que cada uno lo encara de una forma distinta ok yo creo que ayuda un montón Gustavo la verdad que gracias por compartir esto con nosotros y para que quede en el video porque está buenísimo todos los comentarios que te están mandando también en el chat de gente que también que se tuvo que bajar antes y quiere ver la grabación están diciendo un montón de comentarios súper lindos sobre lo que les sirve la charla y que estuvo muy buena así que nada quiero decirlo también para que quede en el video que eso después no se ve genial muchísimas gracias a vos y a todos ok un placer un placer siempre ayudar compartir con ustedes y nada será hasta la próxima y creo que podemos seguir también hablando de estos temas que están buenísimos en Soft Skills que tenemos el canal ahí que está cada vez más activo así que el link por ejemplo ese que mandaste lo puedes mandar por ahí así la charla sigue por ahí perfecto perfecto genial un abrazo para todos que tengan buen día un abrazo chicos chao chao chao